Hola, el día de hoy no quería dejarlo pasar sin hacerles llegar un agradecimiento de parte del Presidente de la República, de todo su directorio y en el mío propio. Ustedes han hecho un gran esfuerzo estos meses y en las últimas semanas por disminuir los casos delictivos en las calles. Ese esfuerzo se ha visto reflejado en las cifras, donde es evidente la disminución de los niveles de violencia a todo el nivel nacional. Sabemos que ustedes han trabajado muy duro y que han puesto todo de sí para que esto fuera posible. Muchas veces, y sé que es así, han tenido que dejar a sus familias para atender el trabajo. Todos estamos muy conscientes de que el sacrificio personal ha sido grande. Gracias, gracias de verdad, sin ustedes jamás habría sido posible este logro. Están realmente honrando el uniforme que llevan puesto y a la institución a la que pertenecemos. Para ustedes, estamos lanzando un medio de comunicación interna, Acción Policial. Este boletín llegará a ustedes mensualmente y nos va a permitir encontrar las actividades que se realizan en toda nuestra institución. Este medio de comunicación está hecho para ustedes, por lo que los invitamos a contribuir y ser parte activa de su elaboración. Reiteramos nuestro agradecimiento a su esfuerzo diario y les exhortamos a seguir trabajando por un mejor para el mapa para todos. Gracias por ser parte de este gran equipo. Les reitero nuestro agradecimiento a su esfuerzo diario y los exhorto a seguir trabajando por un mejor y más seguro Panamá para todos. Gracias por ser parte de este gran equipo.